Bienvenidos supervivientes de Frostball, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien, ¿ok? En este juego. Y bueno, de momento pues está todo un boom, ¿eh? Ojo con eso. En fin, gente, bueno, yo estoy acá en mi base, voy a dejar estos recursos, voy a acomodar un poquitín y los dejo con este pequeño video que saqué del directo de Twitch, ¿ok? Lo voy a hacer de esta manera, para que quede claro, ¿ok? El asunto este. Publiqué una nota, ¿ok? Bueno, una publicación en comunidad una encuesta en donde preferirían ver directos, ¿ok? De Frostball en Twitch o en YouTube. Ganó YouTube, ¿ok? Esto parece un trolleo, ¿ok, gente? Pero no, no es un troll. Este, ganó YouTube. Intenté hacer el directo en YouTube, pero la aplicación no me permitía, o sea, decía que no, que me vaya a tomar por culo, no sé. Bueno, en fin, me mandó a la mierda básicamente, pero yo no me quedé así con las manos cruzadas. Intenté con Twitch y pues salió directo en Twitch. Pues bueno, arrancaré directos por aquí a partir de ahora. Entonces, gente, los directos de Frostball van a ser en Twitch, ¿ok? Y este, voy a sacar partes, ¿ok? Como he hecho en este video de Twitch para traerlos a YouTube. Y así pues nadie se queda sin contenido. ¿Qué les parece la idea? No lo sé. Bueno, espero que disfruten el video. Y pues nada, cracks, bienvenidos al juego. Ya saben, este, cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Yo voy a acomodar un poquito mi base que tengo algunos recursos por acá que guardar. Así que nada, cracks, nos vemos en un próximo video. Recuerden, mis redes sociales en la descripción del video. Y en la descripción también voy a agregar mi canal de Twitch para que me sigan por ahí. Que puede venir directos no solo de Frostball, sino también de otros jueguitos que estoy esperando en el pre-registro. Un gran abrazo, cracks, y nos vemos en un próximo video. Otra vez lo repito. Otra vez lo repito. No me jodan. Venga, a darle. Vamos acá. Ok, carne. Vamos. Acá está. Venga. De estos arcos, este, simples, hay que tratar de crear varios, ¿ok, gente? Varios, varios. Bueno, entró alguien más. ¡Epa! Anatema, venga, crack. Hola. No, no, no. No le ataques, no le ataques. Venga, Bulpeca. La legión Bulpeca. Ojo que Rido revive Frostball. ¿Qué dices, Anatema? Venga, ayuda. Muchas gracias, crack. Oh, sí, sí. No, no. Es que yo, la verdad, estoy bastante perdido un poquito en Frostball. Déjame decirte, Nao Kirima. Tú estás en el Discord también, pues, ¿no? En Lost. Es que Lost tienen que todavía avanzarlo un poquito más, porque es que... Madre mía, es que no puedo con todo, no puedo con todo, no puedo con todo. No puedo con todo, gente. Y si me va bien por acá en Twitch, pues venga, yo traigo los directos acá en Twitch. ¿Qué les parece? Digo yo. Y videos normales a YouTube. O sea, de estos sacarlo a YouTube y ya está. Simple y sencillo. Digo yo, puede ser una buena idea. Lo vamos a probar a hacer con lanzas, este, Kirima. Lo vamos a probar, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo con lanzas también. ¿Por qué no? Venga, hay que... Ahí está, aquí, aquí, venga. Venga, ya. Perfecto. Todos estamos con ropita pobre. Bueno, es que la mayoría está... Bueno, es servidor nuevo, entonces, pues, gente nueva, ¿no? Lógico. Yo cuando vi un punto verde en el mapa, dije... Uy, ¿quién va a entrar? Pero vi el nombre y enseguida. Tienes que ser tú. No puede haber otro anatema. Venga, venga. Venga, mira, estas pinzas de acá. José... Ah, bueno, no me escucha. Pero que sí lleve eso porque no tengo espacio. Ya está. Ok, tengo un espacio vacío acá. Vamos a llevarlo. Vamos a poner esto aquí. Y acá está. O tengo dos espacios ahí, venga. Llévate las cadenas, ¿eh? Bien, bien, bien. Venga. Pues gracias anatema. Cualquier cosita, mira, voy a estar en directos y... Y te pasas cuando quieras, ¿eh? Eres bienvenido. Uf, aquella rata peña. Este, ya me acuerdo de esta mazmorra ya. Uf, joder. Venga, un poquito de experiencia ganamos. Venga, ya. Ay. Bueno, yo vengo un poco armado por el tema de que vayan a venir alguien así en plan joda, ¿eh? Pero yo sé que, a ver... Se podría haber venido con lanza, como dice el amigo, pues, en Neukirin. Cracks, Álvaro, tu familia está comple... No, tenemos un cupo libre todavía. Pero voy a ver bien si, este... En el Discord, porque es que ese cupo estaba reservado. Pero si en caso no, este... Ya no viene, entonces... Venga, eres bienvenido, ¿eh? Y, bueno, hay bastante gente que me está diciendo... Juanjo, tienes este cupo, o sea, te sobra... Sí, o sea, está reservado. Pero, ya les digo que si en cualquier momento alguien, este... Va a solicitar su cupito, entonces ya está. Pero si no pasa nada, ya estaré avisando. Yo estaré avisando estos días, ¿ok? Quiero esperar a ver si esa persona se reporta. ¿Ok? Claro, claro, no te preocupes. Voy a estar avisando. Ya sea aquí en directos o, bueno, en mis redes sociales. Que voy a configurar bien mi Twitch, ¿ok? Para poner los enlaces y todo. Que soy nuevo en esto. No me maten. Compartan el directo más bien, gente. Porque todavía voy a estar un poco más de tiempo. Muchas gracias. Sería, de verdad, muy agradable. ¡Ey! Joder. Miren, miren este, miren este. Listo. Llévate todo, llévate todo, José. Llévate todo. Uf, miren, un bastoncito, ¿eh? Para el amigo José. ¡Madre mía! Lo reventó. Aquí hay arma, aquí hay un bastón para... Llévalo, llévalo. Oye, no tiene sitio ya. ¡No me digas! Joder. Que yo estoy lleno también, a ver. Venga. Llévate, llévate el arma. El arma es lo más importante acá. Venga, ya estamos. Perfecto. Estamos... ¡Uy! Joder, vi un punto rojo y dije, ¿qué carajos? Bueno. Bienvenidos, gente, a los que van llegando, ¿eh? Ya saben, este... Es mi primer directo, digamos. Ah, no había cofre acá. Puto. Tu bicho de los cojones. Es mi primer directo oficial, si se puede decir, en Twitch. Ok. Lo arranco con Frostburg, por supuesto. Bueno, acá viene lo... Acá viene lo duro, ¿eh? Ojo con el boss. Ojo con el boss. Ojo con el... Puto boss. Ok, pero ¿qué carajos he hecho? He lanzado mal esto, gente. Tengo que practicar. Tengo que practicar. Estoy mal. Estoy oxidado todavía. Oh. Ok. Una espada, un casco. Joder, es que no tengo sitio ya. No puedo coger nada. Estoy full. Ok. ¿Qué dejo, gente? ¿Qué me dejo? Llévate la bolsa. Me dejo esta tira, que tengo tiras en la base. La bolsa es muy importante. Abajo. Ay, con... Ay, no jodas. ¿Están viendo el directo seguro? No jodas. No, jefe. Jefe, no puede ser. Hijos de su madre. No puede ser. ¿Los mataron o no? De repente se han ido. De repente se han ido. Ya está. ¿No te dejó? Uy, venga. Entonces tiene un bloqueo automático de enlaces. Si no te dejó. Uy, esta es otra tumba, creo, ¿eh? O no, es la misma. Ven, 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 José, para ver si intentamos algo por acá. Después voy a poner en tema chat de voz, ¿ok? Lo más jodido es perder. Venga, ese es el nombre de mi hija. Entonces, pues, bueno, me he puesto ese nombre y ya está. Entra en modo rojo y mátalos. Ah, pues. Buen detalle. Mira, me he olvidado de eso. Joder. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ah, la mierda. No jodas, no jodas. No. Mátalo, mátalo, mátalo. No puede ser. Nos junaron yo con mi bastón. Si entras al mismo tiempo generalmente coinciden. Pero ya éramos muchos en el... Sí, hay muchos. Entonces por eso creo que no... No, acá no nos han dejado nada. Bueno, bueno, nos han dejado algo de cositas. Tan malos no eran, ¿eh? O no sé si esto es de José o mío. Bueno, sí, sí, nos dejaron algo. ¿Nos habrán dejado algo más allá? ¿Vamos a intentar? Bueno, a ver. Algo de armadura no está mal. Ok, ok, gracias, 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 gracias. Roja de pan. No vi el chat, gente. Si hubiera visto el chat y me hubieran avisado, hubiésemos estado más preparados. Pero me he perdido, gente. No he visto el chat. No lo tengo al frente mío. Pero voy a configurar. Próximo directo va a estar mejor, gente. Joder. Es que se han llevado todo. Bueno, miren, cadena. Pero de todas maneras nos recuperamos. A ver, nos vamos a recuperar seguro. Bueno, toca buscar armas entonces, ¿ok? Venga, vamos acá. No, nada, esto lo han vaciado totalmente. Ya han llegado tres. Entonces, ya nos tocará. Ya nos tocará el día que en el game me llamo Keshiro. Ok, venga. Ya si te veo, entonces ya sé que eres tú. Miren, ahí está mi nombre. Entonces, ya lo ven. Ya lo ven. Vámonos. Vamos a ver qué pide el viejo. Vamos a ver qué pide el viejo. Bienvenidos, BONE99J. Gracias por ese follow. Un gran abrazo, crack. Bienvenido al directo. Y miren, me falta aquí. Ah, 15. Creo que sí tengo. Venga, le voy a dar. Creo que sí tengo 15. Yo, mago, me gusta. A ver, qué dice, qué dice, qué dice. O sea, guerrero. Pues llevo espadas y cuchillos. Guerrero, venga. Tanque. Entonces serás tanque. Entonces serás. Venga, el tanque de la familia. Bueno, me gustaría pagarle a DJ Soundtruth, pero bueno. Es un crack, la verdad. Venga, a ver. Tengo ya para poner los 15 jodidos esos. Sí, efectivamente tengo. Venga, vamos a darle al viejo. Que el viejo se pone más caro, eh. Si el tanque de los soporteados con un buen curandero no lo tiran más. Entonces nos faltaría un curandero. Podría ser yo el curandero. Es que a mí me gusta curar también, aparte de ser arquero. He tenido rol en World of Warcraft de Heal, eh. Healeando un array de 10 personas. Bueno, claro. Un array en World of Warcraft de 10 personas. Tienen que haber dos sanadores. Entonces yo era uno de ellos. Y me iba bastante bien, la verdad, eh. Viejos tiempos, gente, en el World of Warcraft. Así que no me iría mal el rol de sanador. Uy, ya está. Viejo artesano nivel 6. Venga, vamos. Vamos al Heim. Mago tiene Igneo, que es una habilidad muy poderosa. Arquero tiene Cazador y Tirador para los Estrategas. Campero. Ah, ok, sí. Eso sí. Y los tanques tienen Defensor, que es una habilidad de velocidad. Curandero, pues cura, asesino. Para jugar en solo, porque no sigo en familia. Ah, ok. No veo asesinos tanto en familia, eh. Eso sí lo tengo claro. Bueno, entonces, este... Pues ya tendríamos acá curandero, tanque. Nos faltaría entonces un DPS más. O alguien que se... Si quiere ser sanador, neto, neto. Solo sanador. Y un rol adicional, como mago, por ejemplo, ¿no? Pues estaría bien. A ver, mi distrito va avanzando bien. No sé cómo se ve el nivel del distrito acá, este... Oh, tengo misión que ya la he completado. Venga, 20 moneditas. Gracias, guapa. A ver, misiones mañana. Jódete. Esto de acá lo hice, pero ya no lo voy a volver a hacer por ahora, ok. Ya no lo voy a volver a hacer por ahora. A ver, vamos a ver acá la tienda. ¿Qué vendes? Joder, 5 menas. O sea, kefir. Te has mamado bastante, kefir, eh. O sea, 5 menas de estas, o sea, trocitos de hierro de mierda. ¿Me estás vendiendo 45? Se te ida un poquito la pinza, kefir. Eso lo tiene que modificar. Por ejemplo, esto de acá es brutal, pero ¿cuánto estará? Uf. Uf, estará más. Ya la veo. Venga, entregamos, a ver. Ok. Artesano nivel 6, construir. Perfecto. Ya tengo lo que es... Bueno. Nivel del distrito es 35, gente. Ese es el nivel. Es que toda la familia suba curandero a 100 odinos necesitan comida. Oh, perfecto. Buena, buena, buen detalle. Gracias, misifuso. Este es el nivel, ¿no? El distrito 35, ¿no? Sí, 68. Esto estará disponible, gente. O sea, este, recaudar impuestos de los visitantes. ¿Te puede visitar otra gente acá a tu distrito? ¿O no está disponible para la gente que ya está nivel 99? Es que no lo sé. Mesa de reparación sí sé que está, porque en el Hain global está la mesa de reparación. ¿Cuánto es el distrito? Está a nivel... Pues se vuelve comunitario. Ah, a 115 se vuelve comunitario. Ya imagino lo que pide ya. Ok. Muchas gracias por ese detalle. 1070 monedas. Uf, la que tenemos. A ver, ¿qué me pide ahora el viejo? ¡Joder! En toda la cara, gente. 100 piedras, 100 maderas. Bueno, fácil. Ok, estos dos primeros fácil. Esto también tengo bastante. Bueno. Un pozo, ya está. Venga, le damos los 20 de acá. Y listo. No puedo hacer torneo todavía. 32 minutos. Pero eso ya lo haré después. Ya lo haré después. Venga. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ojo que no hay nadie, eh. Silencio total, eh. Estos cofres... Pueden traer cosas buenas, eh. Lo que pasa es que estos bosques están un poquito olvidados. Ok. Estos bosques yo creo que poco van. Cuidado con el streaming snapping. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come crack? Explícamelo. Porque no me entero. Yo, la verdad, sería primera vez en Twitch. Ok. De manera oficial. Ojo, vamos acá con cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Yo creo que estos bosques poca gente viene. Y si vienen, vienen por la misión, ¿ok? Que hay acá en el tema de los actos. Ok. Miren acá. Estas escamas, gente. ¿Ven? Se consiguen fácil las escamas. En zona roja, pvp verde. No sé qué carajo se ha escrito acá, yo. Ingra. Me cago en todo, gente. Espérense un segundo. Ingra. Ahora sí. Se me va un poquito la... El tema del teclado este. Acá no hay. Venga. Uy, él tenía más vida. Puto drago. Joder. Hello, mangravy. Mangravy. Bueno, es en inglés, ¿no? Porque... Pero bueno, welcome y ya está. Es el único que sé hablar en inglés. Aprenderé más con el tiempo. Estos bosques sí. Yo pienso que están olvidados. Pero, este... No hay que bajar la guardia. Porque hay gente que también puede pensar lo mismo. Vamos al bosque de allá. Que está un poco olvidado. Y nos cruzamos acá. Ojo que estoy en tema de familia. Así que me pueden fundar en cualquier momento. Estoy con una lanza nada más. ¿Y dónde está el cofre? Falta un cofre acá. O son dos cofres nomás. No me entero. No me entero, no me entero. Uno, dos... Falta un cofre. Hay un lobo ahí. Espera un segundo. Joder, qué silencio, gente. Para la próxima musiquita, eh. Venga. ¡Ah! Lobo. Vamos, vamos, vamos. Voy a reiniciar la zona. Uy, no, ¿qué hice? Un día hice eso, gente. Me confundí de botón. Y estaba alguien al costado. Y se lo llevó todo. Eso me pasó en beta internacional. Me confundí de botón, gente. Y me robó todo. Hijo de su madre. Me robó, gente. Me confundí. La cagué. Están acá. Vamos a ir para acá. Vamos a probar suerte. Solo por probar suerte nada más. Vamos a ir. No, pero estamos cruzando. Pero ¿qué carajo hacemos acá? Madre mía. Qué lío, qué lío. En serio. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora regresa. Ahora regre... Lo sabía. Voy a tomar agua. Vaya. Vaya locura, en serio. Qué locura. Ahora regresa. Mira. No, vente. Espérate, espérate. Nada de trolls, nada. Prefiero reírme, gente. Para olvidarme un poquito del mal trago del PvP. En serio. Ahora sí. No me jodan. Ahora sí. Estaba reiniciando. Ay, madre mía. Qué locura. ¿Reiniqué? ¿Qué he escrito yo? Reiniciando. Ok, ok. Vaya jodan. En serio. No me lo creo. No me lo creo lo que ha pasado. Ay, Dios mío. Bueno, son cositas así para... Oiga, para joder. Estar bien, gente, la verdad. Es un juego. Hay que divertirnos. Haciendo tontería y media, pero venga. Lo que salga. Yo sé que... La mayoría yo sé que vendrá más cuando haya raideos. Yo sé que van a venir cuando haya raideos. Cuando haya toda esa cuestión. Tranquilos. Que raideos van a haber. O sea, en algún momento tenemos que raidear sí o sí. Pero... Pero... Quiero estar un poquito con calma por ahora. Otro esclavo. Es que en esta zona los cofres pueden dar cosas buenas también, ¿eh? Al ser zona PvP... Y en familia el loot cambia, ¿ok? Y esta zona, pues que no viene nadie... Entonces, este... En esta zona que no viene nadie, básicamente podemos conseguir cosas buenas. Ah, stream en Snappy. Ah, ok, ok. Venga, Missy... Fuso. Gracias, gracias por el dato, ¿verdad? Tienes razón. Ven el directo y me funan. Tienes razón, tienes razón. Suele pasar, suele pasar. Sí, sí, sí. Eso le pasó al Chicha, creo. En esos tiempos cuando Frostborn todavía estaba todo obligado. O sea, me refiero a los raideos. Sí, sí, sí. Me enteré, me enteré. Ya, gracias por avisarme, ¿verdad? No pasa nada, tranquilo. Lo que... Si en algún momento pasa algo así, pues... Ya, ¿qué le voy a hacer, no? Estoy en una zona PvP. Tardo o temprano puede pasar algo así. O de repente tú querrás venir aquí a matarme. Venga, Missy Fuso, un abrazo. No, tranquila, tranquila. Una broma. Pero puede pasar, puede pasar. Si sales de vecino mío, solo digo que no me tocan. No, toco. Me maté dos centímetros hoy. Ah, bueno, bueno. Estás en Sudamérica también, ¿no? No, 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 tranquilo. Yo, este, si sale en algún momento raideoso. Yo siempre trato de hacer la paz primero. A ver qué tal va. Es que algunos hacen la paz para ver dónde está tu distribución de la base. Y luego cambian, se ponen agresivos y te raidean. Eso me ha pasado en internacional. Entonces, prefiero no hacer paz y ya está. Para que no vengan y vean la distribución de la base. Bueno, terminé el farmeo acá. Bueno, como verán no ha venido gente. Venga. Eh, te mando por Discord. ¿Cómo puedes hacer tu base? Para que sea difícil que te... A ver, estaría bien este Berkey que 98 entra a mi Discord y pásame por ahí un plano. Para tenerlo en cuenta, ¿ok? Sí. Me gustaría ver... Estoy armando mi base recién. Y me gustaría así tener una referencia. Sería genial, la verdad. Bueno, este... Joder, viciado. Parece que voy a parar de subir nivel porque voy a esperarlos a ellos. Carajo. Curojo iba a decir. Para ver que suban de nivel también. Es una locura, en serio. Es una locura. Los voy a esperar. Saludos, Corsan. Bienvenido al directo. Crack, muchas gracias por pasarte. Bueno, un directo que ya casi va a llegar a su fin. Casi, ¿eh? Todavía no. Este... Joder. Madre mía, qué locura, ¿eh? Cuando llegues a nivel 50 hay un evento llamado el Círculo de Roca. Es un enviado asno cuando tengas botas de metal. Ok. Y habilidad de cazador. Si no, morirás mucho. Gracias por el detalle. Botas de metal. Ok. Habilidad de cazador. A ver, vamos a ver... Vamos a chequear eso. Tirador. Cazador acá. Ok. Para subir esto tengo que meterle cosas verdes, ¿no? Gasta puntos de maestría. Ay, no, 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 no. Uf, joder. Mataosos, ok. Listo. Tengo dos ya, ¿eh? Y acá, pues, me falta esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Te va a ir por privado, fíjate. Venga, ya. Quique, al terminar el directo lo voy a revisar. Ahorita no puedo abrir el Discord. Oh, sí, creo. Venga, ya. Lo reviso y, pues, vemos ese tema. Gracias igual. Muchas gracias a todos, crack. Sí, voy a avisar. Voy a avisar en mis redes sociales para el próximo directo aquí en Twitch. Un abrazo. Gracias, Anatema. Missy Fuso por los consejos. Corsa. A todos los que me han seguido por el follow. Gracias, Kike, Bone. ¿Quién más está? No sé si los puedo ver a todos. Sí. Dark Killer. Muchas gracias. Mangravy. Carlos Daniel. Bienvenidos al directo de Twitch. Ok, un directo improvisado, pero bien. Salió bien. Me refiero a que no hubo cortes ni nada como me solía pasar antes. Quechiro Games. Muchas gracias por el follow. Álvaro. Anatema. Dark Match. Muchas gracias a todos los que han llegado. Y, pues, poco a poco ir avanzando. Como dijo San Martín, una paja de adormir. Exacto. Pero, bueno, amigos. Un gran abrazo para todos. Y nos vemos en un próximo directo de Froz. Iba a decirle, he podido Froster. Madre mía, macho espartano, lo que me has liado en la cabeza. Iba a decirle, pollo Froster. Joder. Con Frostborn Cop Survival. Cracks, nos vemos. Un gran abrazo. Y, pues, venga, mañana si sale directo ya estaré avisando en mis redes sociales. Hasta luego. Cuidado. New York. Host vaan. Es dicioppi. Cuidado. сол coach. Ahí va a decirle, la muerte. yn. Cabarrin. Los towelgentes, lo que nos vemos. Vamos. 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 ¡Gracias!